Los seis jugadores que tuvieron mejor temporada que Benzema y no ganaron el Balón de Oro. Karim Benzema está llamado a ser el Balón de Oro de esta temporada. Este será el primer año donde el premio se entregue tomando en cuenta el año futbolístico, es decir, la temporada 21-22, contrario anteriormente que se contaba el año natural. Con 44 goles y 15 asistencias esta temporada y la obtención del doblete Liga Champions, o triplete si contamos la Supercopa, parece muy claro que Benzema merece el premio este año. Sin embargo, ha habido diversas ocasiones donde otros jugadores han tenido temporadas similares o incluso mejores y no se han llevado el premio. Hoy les traemos los seis jugadores que tuvieron temporadones, pero por una u otra razón se les negó este galardón. 6. Thomas Müller en el 2014 El mediocampista alemán tuvo un año de ensueño en aquel entonces. Fue una pieza fundamental para que su equipo obtuviera el doblete de Copa y Liga en Alemania. Terminó la temporada con 26 goles y 14 asistencias sin estar necesariamente tan cerca del arco rival como los delanteros. Pero su temporada no alcanzó otro nivel durante el Mundial de Brasil. Müller fue clave para esa aplanadora que terminó ganando el Mundial. Cinco goles y tres asistencias le bastaron al alemán para llevarse el balón y botín de plata en la competencia. Pero nada de eso fue suficiente. Thomas no quedó ni en el top 3 del balón de oro. Ese año el tridente fue para Messi, Cristiano y Neuer. Una injusticia. 5. Diego Milito en el 2010 Suena muy extraño tener a este jugador dentro de este conteo. Y es que la carrera del argentino no fue tan memorable como la de otros miembros de esta lista. Pero para los que tienen poca memoria, en aquella temporada el Inter de Milán dirigido por Mourinho sorprendió a toda Europa al levantar la orejona después de eliminar el Barcelona de Guardiola en semis. Además de ser el goleador del equipo, Diego clavó un doblete en la final contra el Bayern Múnich. Apareciendo en el momento más importante, Milito anotó 30 goles y 8 asistencias y fue fundamental para la obtención del trébol para el Inter que se llevó Copa, Supercopa, Liga y Champions en aquel año. 4. Lewandowski en el 2020 En este caso todos lo tenemos fresco. La pandemia le arrebató el título a Lewandowski en una decisión que nunca entenderemos. ¿Por qué no darle el premio al polaco después de que ganó Liga, Copa, Supercopa y Champions? Además de poner 55 goles y 10 asistencias. Es decir, más contribuciones de gol que Benzema en esta espectacular temporada. Ese fue el ejemplo perfecto de que un jugador puede romperla completamente y aún así quedarse con las manos vacías. 3. Luis Suárez en el 2016 Si los 45 goles y 15 asistencias de Karim son una locura en esta temporada, tenemos que hablar de los 59 goles y 22 asistencias de Lucho en aquella temporada. Es decir, 11 contribuciones de gol más que las del Gato en este año. Y en cuanto a logros, en aquel año Lucho se llevó la Liga, Copa, Supercopa y se les escapó la Champions. Pero el nivel individual de Suárez estaba en otro mundo. Aún así, Suárez no estuvo considerado ni dentro del top 3 de las votaciones en aquel premio. 2. Antoine Griezmann en el 2018 El último gran año que ha tenido el Principito que desde aquel entonces no ha podido recuperar su nivel. Lo hecho por el francés fue fenomenal. Se cargó al Atleti en aquel año a ganar la Europa League con un doblete en la final. En lo personal, tuvo 29 goles y 15 asistencias en la temporada. Nada pero nada mal. Y en la Copa del Mundo lo vimos en un nivel maravilloso. Fue el segundo máximo goleador del Mundial y comandó a su selección para ganar la Copa del Mundo después de 20 años. Aún así, Grisou terminó tercer lugar en las votaciones al Balón de Oro en aquel año. Una tristeza. 1. Andrés Inieste en el 2010 Indudablemente un galardón que el mundo pedía gritos para el español. Fue un extraño que el Fantasmita nunca haya podido ganar el Balón de Oro con el tremendo palmares que acumuló a lo largo de su carrera y las pinceladas que nos dejaba en la cancha en cada partido. Ese año Iniesta ganó la Liga y la Supercopa Española. Pero lo que hacía que todos le quisieran dar el premio fue su desempeño en el Mundial. Donde el Fantasmita se convirtió en Don Andrés con ese gol en la final contra Holanda. Pero no solamente fue el gol. En general, en aquel entonces, Iniesta estaba en otro nivel. Su capacidad para asociarse con Xavi en media cancha y filtrar balones para los delanteros era simplemente magnífica. Aún así, Andrés terminó segundo en las votaciones detrás de Lionel Messi. Y como bonus, traemos lo que probablemente pase este año y donde está la polémica en esta temporada. Thibaut Courtois. El belga está convertido sin duda alguna en el mejor arquero del mundo, pero no es solo eso. Muy claramente se puede ver cómo fue fundamental para el doblete del Madrid. Mientras Karim pegó un temporadón fuera de este mundo y se llevó las portadas con sus 45 goles, Courtois hizo lo propio desde la portería. En cada fase de Champions está clarísimo todo. Thibaut fue clave. Y si bien Karim también fue apareciendo en cada partido, la diferencia podría ser la gran final. Benzema no pudo aparecer activamente en el partido, mientras que Courtois nos regaló una de las mejores exhibiciones que hemos visto en la portería en los últimos tiempos. Aunque por ser portero luce extremadamente complicado que le den el premio al belga. ¿Ustedes qué opinan, gambeteros? ¿Tiene Benzema seguro el premio? ¿O otro jugador se lo podría arrebatar?